Gracias compañeros en el estudio principal, muy buenas noches. Bueno, la problemática del sector ganadero, el sector de la leche, sigue en el departamento de Olancho. Mañana una reunión sumamente importante en la ciudad capital. Me encuentro con Gustavo Rosa, presidente de la Asociación de Ganaderos en el municipio de Catecamas. Una comisión importante, se va para la ciudad capital. Sí, yo creo que producto de la reunión del día de hoy, pues, ustedes fueron testigos, pues, que tuvimos la presencia del gobierno a través del señor viceministro de Ganadería, el diputado Rafael Sarmiento, que también es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional. Y bueno, hoy tuvimos representación de los departamentos del Paraíso. Se hizo presente aquí la Junta Directiva. también una zona importante como lo es Trojes. Tuvimos también representantes del municipio de Francisco Morazán, del Valle de Siria. Se tuvo también la presencia de la zona sur, tanto de la asociación como de la federación. Este es un tema, como lo hemos dicho, del sector ganadero del país. Y nosotros estamos promoviendo un precio a nivel nacional para que todos seamos beneficiados como sector y que también los procesadores del departamento de Olancho compitan en igualdad de condiciones con el resto del país. De no lograrse nada se vienen las protestas, pero en la ciudad capital no en el departamento de Olancho. Claro, nosotros le estamos dando el voto de confianza al gobierno, también a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a la señora ministra, al señor viceministro. Los diputados también fueron firmantes de este convenio como testigos de honor. Pero bueno, aquí, como hemos dicho, cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde. El gobierno tiene que hacer la parte de ellos en los acuerdos y en los compromisos que ellos han adquirido. Hay que darle el compás de espera también porque hay temas que no los vamos a resolver de la noche a la mañana porque son temas históricos que han estado ahí durante décadas y bueno, pero hay que darle ese voto de confianza al gobierno para que ellos hagan la parte que les corresponde y nosotros mañana pues hay una reunión importantísima de lo que es la Cámara de Leche hondureña para tratar este tema también. Muchas gracias don Gustavo Rosa, compañero, con este contacto desde la cabecera departamental. Yo retorno, inmediatamente está el estudio principal. Último momento